No, pensaba que tendría un cliente, pero solo eres tú. Nunca tengo muchos clientes cuando llueve. Nunca tienes muchos clientes en general. No he visto más de dos personas juntas aquí. Sin que las traiga yo, quiero decir. Nunca tengo muchos clientes cuando llueve. La caja registradora se va a secar a este ritmo. Tendremos que encontrarle mañana... seguro. Es la única pista que tenemos ahora mismo. Sí, es muy probable que este solicitante de trabajo a tiempo parcial esté relacionado de alguna forma con la mafia. Si le seguimos, puede que nos lleve directamente con su jefe. Creo que va a ser un poco más difícil que eso. Hablé con Ida y Nishiyama. Habló con Ida y Nishiyama en la calle central, ¿verdad? Sí, parece que es donde espera nuestro objetivo. Pero entonces, ¿quién debería ir? Déjamelo a mí. Ryuji, te ha tocado. Ryuji, tú puedes. Morgana, te elijo a ti. ¡Pam, pam, 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 gato, ataca. Utiliza látigo, Morgana. Efectivamente. Morgana, mi habitación es mía y tú duermes en la calle. Qué suerte. Te elijo a ti. No es una mala idea. Los gatos tienen nueve vidas, ¿verdad? Morgana puede... Puede dejarnos una para esto. ¡No! ¿No pillaría por sorpresa a la mafia que un gato les entregara drogas? En otras palabras, va a ir anime. No tengo ninguna objeción. Claro que sí. Aquí la gente decide lo que sale de los huevos. Engañar a la gente a utilizar eso como... Que vaya anime. El que tiene un registro criminal a entregar drogas. ¡Claro que sí! ¡Campeones! ¿Qué os he hecho yo? Vamos, a lo que vamos. Engañar a la gente a utilizar eso como... Como chantaje. Esos bastardos realmente son cobardes. Sí, pero estáis enviando al que tiene un registro criminal a hacer... A traficar con drogas. Es... Da un poco de miedo pensar que... Haya gente así en absoluto en esta ciudad. Bueno, chicos, tendremos que prepararnos. Mañana... Nos enfrentamos a un criminal serio. Y vamos a añadir tráfico de drogas a nuestra lista de cosas por las que nos pueden encerrar. Hago todo tipo de... De tareas. Puedo hacer cualquier tipo de... Tarea de lugar, ¿sabes? Si tú lo dices. Si tienes tiempo... Reclámame por el teléfono. Ok, estoy en el trabajo, te veo luego. Ya le di... Ya luego sí eso. Pero mira, tenemos una opción hoy. Que es un día de... Una noche de lluvia que son raras. Y podemos quedar con Kawakami. Y con absolutamente nadie más. Podríamos estudiar. Pero es mi única opción, más o menos. También puedo ver la tele. En Detective de Ciudad del Parque Seasa... Y de este... Que es muy joven... No es muy popular con la gente joven. No es el parque donde fuimos con Anes, eh. Relajarse en el parque está bien. Y... No, debe ser el parque de atracciones. Y las vistas desde la montaña... Desde la montaña rusa, no, perdón. Desde la Noria. Realmente son algo espectacular. Sí, la Noria es realmente popular. Con las parejas. Me gustaría... Montar en ella con una chica mona algún día. 5.000 yenes a tomar por culo. Pues vamos. Hola, soy Becky. Gracias por llamarme. En este día lluvioso. Espera, eres tú. Casi nunca... Casi no tengo clientes en los días de lluvia. Pues te jodes y te mojas. Siempre que me... Reclames a mí... Daré tus... Deslimpiare la casa y eso, vamos. Por solamente 5.000 yenes, dice la tía. No te pienso pagar un extra por días de lluvia. Si es una cosa que existe. Tengo su persona, así que eso es bueno. 5.000 yenes a tomar por culo. ¡Auch! Me ha dolido cada uno de ellos. Como 5.000... Como 5.000 puñales. Ok, me pasaré por la tienda entonces, por favor. Limpia tu habitación. Y espérame. No, pero lo de limpiar la habitación supone que es tu tarea. Para eso te llamo. O es que en Japón es distinto. Cuando las llamas tienes que limpiar antes. Para que vengan. Kawakami ha limpiado mi habitación, si tú lo dices. O a lo mejor psicológicamente te ha engañado. La has limpiado tú. Y luego ha venido y piensas que la ha hecho ella de alguna forma. Parece que está agradecida de que la haya solicitado a ella. Siento que mi vínculo con Kawakami pronto va a aumentar. Pronto es igual a bueno, pero son otros 5.000 yenes. Sí, gracias por... Por tu ayuda, madre de Diox. Otro... 10.000 yenes me va a costar que suba un nivel. Si no, más. Cómo duele. Eh, no hemos pillado sitio. Está tan... Digamos como que sí, que el aire está enredecido en la bolsa. Y para las noticias del tren de hoy, las titulares son... Hasta las putas noticias saben lo que ya hemos deducido. Pa' qué nos ha servido encontrarnos ayer con cómo se llame. Tratos... Sospechosos tratos con drogas en Shibuya. Es la misma organización... Está detrás de esto la misma organización que detrás de las extorsiones. Junto con las estafas... Junto con las estafas que están en aumento. Este puede ser el origen de sus beneficios, de sus... De sus fondos. Fuego... En un... En una fábrica, pero restaurante. En el restaurante de una fábrica. Puede ser. Un trabajador del... Del gigante de los restaurantes. Vamos, de alguna empresa de restaurantes tiene que ser. Una fábrica de comida. Hanna... Hane Yura. Fue arrestado por... Por... Por pirómano, vamos. Por iniciar el incendio. Aunque... Ha admitido los cargos. Dice que no sabe por qué lo hizo. La industria está... Dubitativa. Que no sabe el por qué y tal. Oh, sí. Ha ocurrido algo raro. O... Ocurrió algo extraño también en el servicio de comidas antes, ¿verdad? ¿Algún empleado cocinando desnudos? Sí, el de Wildab Burger. Cuantísima confianza en volver allí. Con todas estas extorsiones... Y estafas, el mundo realmente... Está jodido, ¿eh? Pues... Y tanto que sí. La culpa sea de los adultos, probablemente. Eso y el cambio climático. No entiendo. No entiendo. Están bien. Se le da regular. ¿Tomas el pelo? No. No puedo soportar. A una presidenta del consejo estudiantil que no está centrada. Ella y el director podrían irse a tomar por ahí. A tomar viento. Bueno. Vamos a hacer el mamarracho un rato. No puedo esperar. Ok. Estamos aquí todos. Sé que... Hay un montón de estudiantes... Durante el día. Tienen que estar... Poniéndolos como objetivo de alguna forma. Será bastante difícil... Averiguar... ¿Cómo? Dado la cantidad de gente que hay por los alrededores. Tenemos que hacer esto. Vamos a dejarlo por hoy. Vale, no es una opción. Tenemos que hacer esto ya. No quiero que pasen más días que el tiempo es limitado. Copón. Está bien. Vamos a... Pillarles por el rabo. ¿Sabes qué? Vamos a dejar esa expresión tal y cual la he dicho. Y que cada uno saque su interpretación. Como... Como discutimos ayer. Deberías... Dirigerte a la calle central anime. Si no sé cómo no estamos ya allí. Genial, vamos. Hazme saber si ves alguna gente sospechosa por ahí. No sé cómo no estamos allí ya. Se está atardeciendo. Pero sí que hay casualidad. Justo no hay lluvia hoy. Está bien. Vamos. Justo como planeamos. ¿Qué está haciendo aquí? Puede que acabemos encontrándonos con la mafia. Estás preparado para cualquier cosa que estás haciendo. ¿Me estás espiando otra vez? ¿Estás investigando aquí con tus amigos hoy? Espero que... Espero que... Espero que surja algo. Cuento contigo. ¿Nos estás siguiendo? No, no puede ser. No será la primera vez. Ni la última. Si jugamos bien nuestras cartas. Vosotros sois los culpables. Nadie sospecharía de la policía. Una vez más, no hay nada de lo que reportar. Hay mucha gente cayendo víctima y sin embargo no hay culpables. Aparecen y desaparecen como les apetece. No solo eso, pero se confunden con los estudiantes normales, con los adolescentes normales. Deja de quejarte. Si tenemos que... Si no intentamos sacar información, la gente diera que la policía es inútil. Los medios ya nos están hostigando, vamos. Y los superiores... Nuestros superiores no están haciendo nada. Esto es malo para la moral. ¡Ajá! Mira, se ha puesto la esta sola. Ha salido la escena ya sola. ¡Ey! ¿No estás interesado en el... ¿No estás interesado en el...? ¿No estás interesado en las últimas marcas, en las marcas más de moda? Madre mía. ¿Qué clase de maletín lleva el tío de la izquierda? Es sospechoso nada más que por ello. Tenemos una oferta especial justo aquí. ¿Qué te parece ir a mirar? Pedimos demasiadas cosas, así que tenemos un montón que nos sobran. Mi jefe matará si volvemos con todo esto de más. Mira, te lo vendemos barato. ¿Qué opinas? ¿Qué deberíamos hacer? Depende del precio, ¿no crees? Ah, o sea, que estabais hablando de moda. Casi, fíjate que no. ¡Ey! ¿Qué hay de ti? Estas son unas ofertas inolvidables. Si son como la ropa que llevas ahora mismo, que has vestido de mamarracho. ¿Sabes qué? Sí, por favor. Quiero nuevos trajes, pero solamente salen como DLC y no como comprarlos en el propio juego. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué son la policía de la moda? Eso espero, pero de verdad, va como un adefesio total. ¿Qué clase de peinado es ese con el chándal sin camisa por debajo? Estoy ocupado, no me interesa. Estoy ocupado comprando drogas. Drogas. Ah, una lástima. Vuelve si cambias de idea. ¿Y el bolso ese que me llevas? ¿Con la calavera al lado? ¿En serio? Esta tienda está justo ahí, ves, ha echado un vistazo. Es alguna especie de oferta. No deberíamos tampoco preocuparnos por ello. ¿Cómo está la basura hoy, jefe? ¿Qué te pasa, crío? No veo chicos por aquí. ¿No ves gente como yo por aquí muy a menudo? Quiero un trabajo a tiempo parcial. Eres parte de la mafia, claro que sí. Con todo el disimulo. Pero yo creo que el tío este lo he visto ya por aquí. O si no, por aquí en la otra esquina. Quiero un trabajo a tiempo parcial. Me va a contestar caro yo también, no te jode. Ah, que se supone que es alguna clave secreta, eso no tengo ni idea de lo que estás hablando. No he estado aquí mucho tiempo, intenta buscar algún otro. ¡Preséntame! No te hagas el tonto conmigo. ¿Por qué hemos supuesto que es el viejo? Se dice que se camufla. Bueno, el viejo se camufla. Sin techo. No te hagas el tonto conmigo. ¿Me estás confundiendo con alguien? Tengo un amigo por aquí. Algunas veces le veo en el callejón que hay al otro lado, pero no creo que esté ahí hoy. Puede que esté cerca de la estación. Ve a verle si quieres verle. Tal vez esta otra persona sepa algo. Estamos hablando con... Indigentes. Aparentemente está cerca de la estación de tren. Vamos a echar un vistazo. Yo creo que estamos siguiendo... Estamos... Siguiendo una pista que no va a llegar a ninguna parte, pero... Vale, tal vez voy. Aunque la estación no es la calle central. Y... ¿Han cambiado la película? Supongo que no. Hay otro callejón por aquí. ¿Hola? ¿Drogas? Proteínas. Prácticamente droga, ¿no? Voy a la estación. No recordaba que fuera a avanzar el argumento hablando con el tío ese. De hecho estaba seguro que no estaba involucrado, pero a lo mejor sí. De ahí que tan mal lo recuerdo que a lo mejor sí. ¿Era todo esto un plan de... Los sin techo? La... Miss Presidenta está aquí. Eh... La pasé de largo cuando... Sí, andé a su lado. Pasé por su lado cuando fui a la estación. ¿Nos está vigilando? Pues claro que nos está vigilando. ¿Tú qué crees? Tal vez. Supongo que tendrá curiosidad sobre todo esto. Bueno, vamos a ignorarla. Si no, se nos mete en nuestro camino. Lo más importante. ¿Cómo os van las cosas? A vosotros. Por ahora nada. Estoy intentando... Estoy vigilando el pasillo, el acceso del subterráneo. Bueno, voy a ir a la línea de Inogami. Supongo que... Iré allí por el subterráneo, sí. Conseguiré más información en el supermercado o subterráneo también. Por favor, continúa por tu parte anime si nos va a tocar a nosotros y sé cómo funciona esto. Todo el mundo está tomándonos esto muy en serio. Definitivamente son dignos de ser ladrones fantasma. No podemos quedarnos atrás tampoco. Vamos a buscar a ese sin techo. Oye, ¿te teletransportas? ¿Cómo funciona eso? Yo también, pero pensaba que era el único. Parece que estás trabajando duro. Has encontrado alguna pista. A ti te lo voy a decir. Estoy buscando a alguien. Sin comentarios. Son los sin techo intentando hacerse con el poder. Probablemente. Tiene que ser un golpe de estado. Desde literalmente la parte más baja de la sociedad. Están intentando escalar posiciones. Y efectivamente, las drogas eran la respuesta. Todos lo sabíamos. Estoy buscando a alguien. ¿Estás intentando encontrar una persona sin techo? Yo no he dicho eso. Pero supongo que el protagonista sí. Es una buena idea. Sabrán mucho sobre lo que ocurre en esta ciudad. No he visto a ninguno por aquí, pero... Apuesto a que habrá alguien en la zona del subterráneo. Sí, era donde pensaba que nos había dicho. Subterráneo. No me gusta la idea, pero deberíamos ir a mirarlo. Porque no te gusta la idea si venimos en el metro este cien millones de trillones de veces. Pero antes hay rumores. Y tengo que escuchar rumores. ¡Ey! Estaba en un... Tablón de anuncios el otro día y me crucé con esto. Bill, 10.000 en el centro de operaciones. ¿Es un código para algo? Parece un poco sospechoso. Pues sí, parece. Un montón de gente. Ha estado teniendo conversaciones raras como esa online. No sé de qué estáis hablando, pero vale. Y la tía del móvil. Y va, paso de escucharla. Me da pereza. Aunque a lo mejor toda la trama la iba a resolver ella, probablemente. ¡Ajá! Sabía que estabas por aquí. ¿Qué hay con esa mirada? Aterradora en tu cara. Si tenéis algo que decirme, dímelo. Quiero un trabajo a tiempo parcial. ¿Estás en la mafia? ¿Eh? ¿Estáis dirigiendo la sociedad desde los bajos fondos? Literalmente. Durmiendo en cajas de cartón. Vaya mafia de mierda. ¿Quieres un trabajo a tiempo parcial? Mafia. La mafia. Yo pensaba que iba a ser un poquito más... A lo mejor glamurosa que esto. Pero bueno. ¡Estás en la mafia! ¡Yo! No, solo soy un ermitaño solitario. ¿Qué podría querer con ellos para empezar? No te acerques a ellos. ¿Me oyes? Son gente horrible. No sabe algo. Algunos de mis amigos han caído víctimas de sus tramas. Esa mafia es malvada. Te lo digo yo. Son mafia. Creo que va implícito. ¿Y cómo me encuentro con ellos? Te acabo de decir que no. Tus amigos deberían escapar. Deberían huir. ¿Cómo? Son indigentes, imagino, también. ¿Cómo organizo un encuentro? ¿Cómo me encuentro con ellos? Y tus amigos deberían huir. Sí, vamos al meollo. ¿Cómo me reúno con la cosa que me has dicho que no me reúna? Bien, se acercarán a ti eventualmente. Tú si andas suficiente por este área. Pero... Solo para que sepas a quién evitar, te enseñaré cómo distinguirlos de la gente normal. Utilizan frases raras, palabras claves, ¿sabes? Así es como se comunican el uno con el otro. De todas formas. Ten cuidado si oyes algo de esto. Intentarán venir a por ti, incluso durante el día. Son implacables cuando... En lo que se refiere a acercarse, a poner como objetivo adolescentes. Fantástico. ¿Qué palabras clave me has dicho? No me he enterado. ¿Cómo va? ¿Has encontrado algo? Puede que un poco. ¿Has encontrado algo? Puede que un poco. Vamos a mover un poco el ritmo de esto. Vamos a acelerar. Ah, así que has... Distinguido... Diducido algo ya. ¿Has deducido algo ya? ¿Cómo se esperaba de alguien como tú, anime? ¿Y por qué no repasamos la información que hemos reunido por el momento? Comienzo yo. Supuestamente algún tío cerca de la entrada te hablará sobre unas drogas fuertes. ¿Qué mierda de frase en clave es esa? Oye, ¿quieres coca? ¿Eso no es sospechoso? ¿Ok? No cuento... No voy a contar con nada, pero voy a ir a echarle un vistazo. Por mi parte, he oído sobre alguien solicitando un trabajo que se paga bien. También, como palabras clave, no son las mejores. En la plaza de la estación. Aparentemente, solamente ponen como objetivo a chicas, así que iré a ver de qué va. A lo mejor esos son acosadores. A lo mejor esos son pervertidos sexuales y ten cuidado. Por mi parte, he oído que hay gente diciendo cosas raras en el callejón que hay cerca del arcade. ¿No es donde ya estuve y donde estaba el primer sin techo? Algo sobre hielo y vegetales. Y sobre que va a nevar mañana. Vale, eso sí que me parece ya mejor. Eso ya son más palabras clave. Iré a observar, por si acaso. La arcade está en la calle central, ¿verdad? Sí, es la única que coincide en la calle. Está bien, te deberíamos hacer algo para ayudarles. Tiene que ser esa. Pero ya estuvimos ahí. No tengo ni idea cuál de estas pistas es real. Intenta ir al sitio que suene más sospechoso. Por amor de Dios, no podía ser más evidente. Es que tiene que serlo. Nieve roja es la palabra clave. Maldita sea, lo sabía. Todo. Ahora todo tiene sentido. Estaban hablando de drogas todo este tiempo. Y vosotros sois nuevos, pero no me interesa. Tengo que ir al arcade. Así que a lo vuestro. Probablemente esas tías sean las que están hablando de alguna pollez. Ann, está ahí haciendo cosas. Ann, sí, que a lo tuyo. Yo creo que voy a la normal. Nieve roja es probable que sea la palabra clave. Y uso que... Bueno, a tu ritmo. ¿Con qué? Espera un momento. El arcade es este. El callejón se refiere a este o a este. Porque en cualquiera de los dos casos... No hay nadie. Hay dos tíos nuevos aquí delante. Pero no es el callejón. Bueno, por si acaso. Por fin se acabó mi turno. Me siento... Terrible. He bebido una barbaridad. Tal vez debería encontrar un nuevo trabajo. ¿Conoces alguna oportunidad de conseguir dinero rápido? Quiere decir como esos tipos sospechosos que hay en los callejones... Probablemente tengas que engañar a algunos críos, digamos. Dios, nunca podría ser un... Empujador. En este caso se está refiriendo, yo creo, a un... Como a un ojeador. Como los de deporte, pero para gente que lleve drogas. Como un ojeador. Un cazatalentos, básicamente. En su forma más básica de la expresión. No, tío. No quiero que me arresten. Esto es callejón. ¡Oh! Es que había que activar un evento. Podían haber cargado el modelo de algún tío. ¡Hola! Anda, hombre. ¿Has... Progresado algo para encontrar... Al jefe? Si me interrumpes cada cinco minutos, no. Las cosas van bien. Aunque sigues en haber nadie en este callejón. No, es de tu incumbencia. Sibuya es un sitio grande. En este juego realmente no lo es. O sea, en la realidad imagino que sí. Pero aquí es... Es una calle y media. Las cosas van bien. No te importa. Sibuya es un sitio grande. Se me ha parado el chat. Ya decía yo que pasaban cosas raras. Creo que llevo sin ver el chat. Arriba sí que está funcionando. Yo no lo estoy viendo. Puede que a lo mejor me haya inventado alguna votación. Es posible. De hecho no se me quiere actualizar. Así que eso va bien. Que no sé si es la que más. Pero sí, todo cojonudo. Vamos. Me alegro de oírlo. ¿Por qué? No. Se me actualiza el chat. Creo que se me ha muerto la... Ventana que tengo abierta con el chat. No quiere... No quiere funcionar. Ahora lo arreglaré. ¡Ey! ¿Tenéis tiempo? Tengo un buen trabajo para vosotros. Vale. De hecho voy a arreglarlo ya. Esperad. Se va a ver en pequeño un momentico. Pero es la única forma que tengo que hacerlo. Pero tardo un second. Aunque de todas formas me está cargando. No me quiere funcionar. Bueno. Pues nada. Me aguanto. Vale. Ya está. No se ha visto absolutamente nada. Pero de todas formas el chat yo ahora no lo veo. O sea que no he arreglado nada en absoluto. Es realmente fácil. Supongo que podríais llamarle un trabajo de entrega. Repartidor. Vamos. Parece que al final no tuvimos que esforzarnos mucho al final. He dicho al final dos veces. Pero el caso es que no había que esforzarte mucho. Tú no te has esforzado mucho. Nosotros hemos estado dando vueltas como tontos. Sois estudiantes de instituto, ¿verdad? No. ¿No querríais algo más que solamente vuestras pagas? Por entrega te refieres a esa de materiales sospechosos. Makoto, a partir de este momento cierra la boca. No me seas Ryuji. Eres una chica divertida. Así que no me vas a responder. Entonces tenías razón. No es por este derrotero porque queremos desviar la conversación. Queremos ganar su confianza primero. Y luego sacarle la información. No ponerles a la defensiva y que se vayan. ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasa de todas formas? ¿Por qué estás preguntando todas estas preguntas? La violencia no es la respuesta. Pero a lo mejor estamos dando ideas. Te avisaré a la policía. Te avisaré a la policía. De... De ti. Vamos. La violencia no es la respuesta. O llamaré a la policía. Y sigo sin ver el chat. Es magia. No sé por qué. Ha fallado así repentinamente. Pero bueno. No queda mucho al live stream de hoy de todas formas. Lo que pasa es que quería llegar a este momento. Donde están desarrollándose las cosas. Y pronto empezarán las cosas de pasar. Pero quería llegar a este momento. Vamos. Terminar este día de todas formas. Eh... La violencia no es la respuesta. Oh. Tío. Era todo una broma. ¿Por qué? Me preocuparía por unos... Chicos estúpidos. De todas formas no me puedo quedar. Nos vemos. Lo que yo te... Makoto. Si no quieres... Tratar con nosotros. Siempre podremos ir a ver a tu jefe. Nosotros mismos. ¿Qué macoto? ¿De qué estás hablando? ¿En las negociaciones? No. A lo mejor vamos a contar contigo mucho. Te voy a decir. ¿Realmente vas a decir eso sabiendo quién es? Eh. No. Ni de coña. No me lo trago. No me lo creo. Bueno. Me piro. Me estáis... Me estáis molestando. Me estáis cortando el rollo. Eh, mira. Ahí va el chat. Joder. Estoy bastante segura que era parte de la mafia que estamos buscando. ¿Por qué la has cagado a tan... De una forma tan monumental? Vamos tras él. Estoy sorprendido de que te hayas dado cuenta. Por amor de Dios. No podía ser más evidente. Vamos tras él. Me sorprende que lo has descubierto. Tú solita además. Madre mía. Sherlock Holmes. Ha renacido. Ha renacido. Aunque nunca realmente fue un personaje real. Pero da igual. Puede que sea una persona en alguno de los juegos. No lo descarto. Que no lo ha sido todavía, ¿verdad? Porque es tiempo al tiempo. Vamos. Obnubilado me hallo. Aún no tengo ninguna prueba. De todas formas, estaba siendo sarcástico. Pero vamos. Intenté engañarle para que dijera algo, pero... Esquivo todas las trampas que él estaba poniendo. ¿Qué trampas? Pero tú te has dado cuenta del... ¿Te piensas que esa era la forma de verdad de dirigir la conversación? Por cierto, gracias por defenderme. ¿Cuándo te defiendo de la violencia? No, era... Estaba intentando jugar a... A que hiciera lo contrario de lo que diga. Estaba intentando utilizar psicología inversa. Pero bueno, vamos. Me voy a ir ahora. No le teníamos que perseguir. No teníamos que seguirle para que nos llevaran su jefe. Hemos perdido otro día. Creo que hemos perdido otro día. Ese jefe parece... Complicado. Parece que ha enseñado bien a sus subordinados. No, me extraña que la policía tengan problemas para atraparle. Sí, han derrotado a los dos chiquillos aquí... Enfrentándonos a ellos desde el principio. ¿Estás en la mafia? De todas formas, tienes auténticas agallas. ¿Me vas a dar nivel gratis? Dame nivel gratis. De agallas. No, te echaste atrás. En ningún momento. Contra ese hooligan. No hemos hecho nada tampoco. Puedes interpretarlo como que tenemos muchas agallas. Y no nos echamos atrás. O puede que lo tomes por... Estábamos literalmente congelados por el miedo. Aunque... Aún así acabamos sin ninguna información nueva. Dejémoslo por hoy. ¿Qué cabr... Mi tiempo. ¿Dónde está mi tiempo? Cosas. Avanzar enlaces sociales. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres que nos encontremos? Vamos a hacerlo. Vamos a no hacerlo. Decidir vosotros. Al fin y al cabo, sabemos que vais a decidir vosotros. A lo mejor para esa respuesta hacía falta agallas. No creo. Y tenemos nivel 3. Lo cual es bastante para este punto de la historia. Voy a hacer lo que os salga. ¿Crees que... Es... ¿Que es seguro? Preguntamos a un montón de gente. Así que... Cabe la posibilidad de que nos estén siguiendo. Solo para estar seguros. Deberíamos evitar... Hacer nada... Que nos haga destacar. Se va a poner pronto el sol. Así que vamos a... Vamos a desbandarnos. Vamos a separarnos por hoy. Y ya... Ya hablaremos sobre lo que hemos encontrado mañana. ¿Por qué no nos encontramos en el karaoke mañana? ¿Hay un karaoke? Porque no lo recuerdo. Podemos hablar en privado. Y será... Y será barato después de clase. ¡Ja! Eso tiene que ser lo que llaman... La hora... Como la hora feliz. Pero la expresión esta de Hassel. Que sería darse prisa. La hora... No sé. La hora rus esta. La hora a tope. Tío, es la hora... Musculosa. No tengo ni idea la expresión que quiere decir. Pero vale. Espera, eso estaba equivocado también. ¿De qué estáis hablando? Ah, la hora feliz era al fin y al cabo lo que queréis decir. ¿Ah? Hola, la hora feliz. Lo de la hora musculosa solamente suena sudoroso. Vale, sí. La hora... La hora feliz era lo que estaban queriendo decir. Se estaban equivocando todos. Y me estaban dejando... Bastante... Sin saber de qué estaban hablando. De todas formas nos vemos en el karaoke mañana. Todo esto para decir que sí. Que mañana la hora feliz. Y al karaoke. No sé muy bien para qué. Y cómo va a ayudar a nuestra investigación. Pero vamos al karaoke. Sí, total. Seguimos investigando. ¿Qué estamos haciendo? Oh, es un número desconocido. Eso siempre es bueno. Oh. ¿Cuándo? Y más importante. ¿Cómo? Has conseguido mi teléfono. Pues, Skun. Esta es Nijima. Makoto Nijima. Gracias por lo de antes. Sigo pensando que todo el encuentro que hemos tenido en el callejón ha sido bastante ridículo por ambas partes. ¿Cómo has conseguido mi teléfono? ¿Cómo has conseguido mi teléfono? ¿Y qué es lo que quieres? Vale, no. ¿Cómo has conseguido mi teléfono? ¿Cómo has conseguido mi teléfono? Lo... Escarbé. Lo investigué. ¿Tienes los registros con las cosas tuyas de... Con las cosas tuyas de presidenta del consejo? Y esto es una invasión de privacidad grande. Grande, grande. De hecho, probablemente pueda estar de alguna forma... Penao. Esto, la protección de datos, no lo asaltamos por los cojones, ¿no? Me doy cuenta... Me doy cuenta de que me estoy disculpando después de haberlo hecho, pero... No... Me sentía bien ocultándotelo. Así que... O no, diciéndotelo. Así que eso es todo. Adiós. Creo que acabas de infringir una ley... Porque sí. ¿Estabas hablando con una mujer? He oído su voz. ¿Qué oídos tienes para lo que quieres, Sojiro? Hablando de ello... Una chica llamó... Buscándote por la noche. Decía que era la presidenta de clase. Decía que tiene algo que te pertenece. Parecía conocerte. Así que le he dado tu número. Joder, que has sido tú, macho. Yo estaba aquí sospechando ya de cosas. Entonces... Joder, también me puedes haber dicho... Me lo ha dado Sojiro. Qué gana de hacerse la interesante. Vale. Nada. Te libras de la cárcel hoy. Pero si te juntas con nosotros... Tarde o temprano. Ah, tuvo que investigar... Dónde estaba el LeBlanc para... La dirección del LeBlanc para contratar contigo. Esa Nijima de verdad que es. Concienzuda. Podía ser tan concienzuda investigando a la mafia este y no a nosotros. Aunque aún así... Aunque te llamó solo para disculparse. Es un poco raro. Pero tal vez no sea mala después de todo. Y Sojiro quiere quedar. Lo cual me parece estupendo porque... Enlaces sociales, pero... Lo dejamos por hoy. Y mañana... Máis. Con más enlaces sociales. A casco porro. Probablemente sea Sojiro. Pero bueno. Puedo comprobar. ¿Quién hay de enlace social para hoy? Sojiro. Y Sojiro. Y absolutamente nadie más. Y solo Sojiro. ¿Qué fue del político? Que últimamente no habla nunca. ¿Le habrá pasado algo en la laringe o algo? Vale, nada. Lo dejamos por... Hoy. Mañana más. Y mañana van a pasar hasta cosas. ¿Te lo puedes creer? Yo tampoco. Porque llevamos tres días investigando. Y hemos sacado la misma información que ya teníamos al principio. Pero bueno. Ahora sabemos seguro que son drogas. Antes solo lo sospechábamos. Pero era bastante predecible. No hemos hecho nada en tres días. Pero bueno. Pues eso. Drogas. Drogas para todos. Repartid drogas. Y puede que consumirlas también. Eso es lo único que podemos esperar. Eso espero. Para el próximo día. Así que nada. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. En el live stream en YouTube cuando suba. Adiós. Que se vean mañana probablemente también. Adiós.